¿Ustedes dirán que no va a bajar el tronco? ¡Sorre! ¡Sorre! Un saludo muy buen día a todos los señores de la parágrafa. Les quiero mencionar que estamos en el perifigo Francisco Ramada, a la altura de la calle de Francisco Portillo, es una zona de Villajuares, donde se registra un encontronazo, donde hay al menos tres personas atrapadas, la centrafía de los retorcidos, estos momentos paramédicos y herramientas del cuerpo de bomberos, efectuando las labores de liberamiento. Bueno, ya acá no se ha aportado una mujer, una fémina, a la unidad de urge, en donde fue bueno.